¿Ya? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Arte de Hacer Arte. Te habla Daniel Varela, el chef del Instituto de Repostería, Arte y Gastronomía. Por ahí les tenemos una sorpresa el día de hoy, miércoles, Cocina Expuesta. Les vamos a enseñar a hacer un poquito más de las clases y de los productos que les pueden servir para todos los pasteles. En esta ocasión les voy a enseñar a fabricar diferentes tipos de betunes, tres betunes distintos que les pueden servir para todo tipo de pasteles, alisados perfectos y decoraciones. Y bueno, el día de hoy les enseñaré un poquito más sobre los ingredientes. Chequen de este lado, tengo los ingredientes. Empezamos con estos. De este lado tenemos para nuestro primer batón, el famoso buttercream, tenemos 250 gramos de mantequilla o margarina. También tenemos de este lado cuatro tazas de azúcar glas. El azúcar glas puede variar de acuerdo a la cantidad de, perdón, a tu gusto, y la densidad o la textura que quieras que tenga tu betún. Yo voy a utilizar cuatro tazas de azúcar glas. Voy a utilizar también esencia de vainilla en colora. Puede ser también esencia pigmentada, pero ten cuidado que sea en colora para que si lo vas a pintar el betún de otros tonos, pues entonces que no te afecte. De este lado también voy a utilizar para nuestro siguiente betún, que es un betún de chocolate. Voy a utilizar margarina o mantequilla. Voy a utilizar también leche condensada. Voy a utilizar cocoa. Voy a utilizar esencias como crema irlandesa de nuestros amigos Dayman. Y vamos a utilizar un poco también de azúcar glas. Las cantidades ahorita se las digo en la parte del azúcar glas. Tome nota, por favor. Si tienen dudas, pregunten. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde el arte de hacer arte para que todas las dudas del día de hoy salgan. Y voy a hacer un betún también delicioso de queso crema que se compone a base de media taza de azúcar glas. 250 gramos de queso crema. Y voy a utilizar también una taza de crema para batir. Les voy a presentar las marcas que manejamos. Esta es Ilza Frigo. Es una nueva marca que tenemos por ahí. Ya tenemos como medio año, un año trabajando con ellas. Son marcas muy, muy... No tan conocidas todavía. Entonces tendemos a tener sabores muchísimo más ricos, texturas más padres, más firmes. Y bueno, yo se las recomiendo ampliamente para sus pasteles. También les recomiendo que utilicen crema para batir como esta que se llama Grand American The Rich. Seguramente ya la conocen. Es una crema para batir que es bajo... Que tiene bajo contenido en azúcar. Entonces esto lo hace muy rica. Sobre todo si le quiero agregar ingredientes extra como leche condensada o cajeta dulce de leche, etc. Poco a poco les iré platicando un poquito más sobre el manejo de tus productos. Bien, y este betún lo hice porque la gente por ahí nos pedía la receta del famoso betún de mantequilla, el buttercream. Y bueno, el día de hoy lo vamos a trabajar para que tome nota. Para este betún entonces voy a utilizar, antes de platicar los ingredientes, me voy acá con los aditamentos de la KitchenAid. Esta es una KitchenAid. Saben que esta batidora está padre porque los procesos son más rápidos y tiende a dar mejores texturas por la capacidad que tiene. Estoy utilizando la Kitchen Clásica, que es muy muy padre. Y la tenemos a un super precio. Ahorita está en $6,990. Puedes apartarla y la verdad es que está a super precio porque están muy caras estas batidoras. Te recomiendo que adquieras una si te dedicas a esto de los postres. Es muy padre tenerla porque te ayuda a acelerar el proceso y trabajar más rápido. Este tipo de batidoras tienen tres globos, ¿sí? Tres herramientas. Este es el globo. Comúnmente la gente utiliza el globo para hacer batidos, acremar, levantar, dar aire. También de este lado tenemos el gancho. Tenemos el gancho de este lado. El gancho comúnmente nos sirve para... Comúnmente el gancho nos sirve para hacer masas como para panadería. Y también tenemos el triángulo, que comúnmente nos sirve para hacer masas de galletas, para texturas más densas, para texturas más firmes. Este me sirve para integrar, este me sirve para masa de panadería y este me sirve para betunes y masas suaves. En este caso yo lo utilizo para batido de pasteles porque incorpora muchísimo mejor los ingredientes. Te digo, esta nada más une y esta hace que el efecto del leudado, desarrollar gluten en masas para panadería, se obtengan mejor por el tipo de movimiento que hace en la batidora. Y bien, una vez que tengamos listos, sepamos para qué se utiliza cada uno, les voy a enseñar a dar diferentes texturas. Bien, para nuestro primer betún de mantequilla voy a utilizar 250 gramos de mantequilla o de margarina. Te recomiendo que utilices ingredientes de buena calidad si quieres tener buen resultado. De este lado lo voy a pasar y voy a picar un poco la mantequilla o la margarina. Si estamos en época de invierno te recomiendo que utilices mantequilla al 100%. Si estamos en época de verano o si vivimos en Torreón utiliza 50% mantequilla y 50% margarina. De este lado tengo entonces mi grasa vegetal que la vamos a pasar a batir acá el tazón de la batidora. Bien importante, si yo quiero hacer un betún para fabricar flores con dúllas voy a utilizar esta herramienta. No quiero generar tanto aire utilizo esta herramienta. Si voy a utilizar el betún para cubrir un pastel utilizo este globo que me va a servir para que el betún quede muchísimo más suave. Bien, voy a poner entonces de este lado la mantequilla o la margarina y como el chiste de este video era chef, enséñenme a fabricar el betún para hacer las flores con dúllas bueno, vamos a fabricarlo para que no tenga ninguna duda. Comienzo cremando a una velocidad baja para que se incorpore la mantequilla se se empieza a blandar a suavizar de este lado ya tengo también cuatro tazas de azúcar glas aceleramos un poquito el proceso del batido este betún ya se los había pasado por ahí en algunos otros videos están pero de todos modos tomen nota acremamos perfectamente 250 gramos de margarina perdón de mantequilla o margarina ya como ustedes quieran si tienen dudas por favor por ahí pregúntenos estamos en cocina expuesta así que todos tienen derecho a preguntar y saber tenemos dudas pregunten es el momento de que chef, ¿cómo le hago? ¿qué le pongo? ¿qué le quito? esta es una receta básica comúnmente este tipo de betúnes se utilizan para los pasteles de moda ¿sí? bien continuamos batiendo este lado chequen como la textura va cambiando de nuestra margarina sea cualquier tipo de grasa hidrogenada o parcialmente hidrogenada si tú tienes un buen acremado vas a tener un buen resultado si tienes un buen batido vas a tener un buen resultado final continuamos batiendo perfectamente de este lado ahí está la grasa va a empezar a pegarse en las paredes es cuando yo introduzco mi espátula bajo las paredes hasta el fondo pregunta utilizar una mantequilla es tener mucho más riesgo y que te vaya a derretir en el camino y eso yo te recomiendo que en época de verano utilices mitad mantequilla y mitad margarina si me preguntas qué es mejor te voy a decir que la mantequilla pero si vives en torreón entonces la margarina te digo 50-50 acrememos perfectamente nuestra grasa tenemos más dudas por ahí muchas gracias espero que aprendas mucho de nosotros y voy a comenzar agregando el azúcar glas son 4 tazas de azúcar glas voy a batir a una velocidad bajita si no ahorita vamos a hacer un espolvoreadero por todas partes voy a batir a cremar perfectamente listo vamos a ir y continuar acremando saludos irma que estés muy bien y voy a continuar agregando más cantidad de azúcar si te doy como máximo que agregues 4 tazas de azúcar glas para que se integre perfectamente hay gente que me dice chef pero es demasiado azúcar ¿puedo bajar la cantidad de azúcar? si, si se puede bajar la cantidad de azúcar pero voy a obtener texturas más suaves si continuamos batiendo perfectamente hasta incorporar este es el betún básico que todo chef repostero debe de saber porque este betún me ayuda a muchas recetas yo lo utilizo para ponerlo en el pastel cuando lo voy a cubrir de fondant lo utilizo también para decorar mis cupcakes lo utilizo con esta herramienta para hacer las flores de mantequilla el video que tenemos por ahí de buttercream agrego un poco más de azúcar cuatro tazas de azúcar glas aquí ya las tengo medidas de nada Magda que bueno que les están gustando y pues mi misión en esta vida es enseñarlos a que aprendan este tipo de profesión y que la disfruten porque creo que es una profesión muy muy bonita a mi me encanta siempre estar cocinando para mi y para mi familia y bueno continuamos batiendo ahí perfectamente chequen la textura tan padre que empieza a tener el betún fíjate lo esencial en un betún ahí nos están preguntando que si se puede hacer este betún con otro tipo de azúcar como un sustituto de azúcar como supongo que como un en un endulcorante si si se puede hacer nada más que no te va a dar la misma textura el azúcar en esta receta y en muchas otras nos sirve para aportar textura a nuestras masas en esta ocasión pues la cantidad de azúcar que le estoy agregando cuatro tazas me van a ayudar a que tenga una textura firme yo he fabricado betún con ese tipo de azúcar si si se puede pero te digo vas a obtener texturas más suaves guille que padre yo hice tu pastel de bodas que padre me siento feliz si claro que voy a San Luis Potosí invítame y vamos por ahí a dar unos cursos estaría muy muy padre agrego el resto del azúcar aquí se lo estoy agregando con todo y el tazón y continuamos batiendo perfectamente si ahí está batimos perfectamente chequen los ingredientes como se van incorporando chicos comparten esta publicación por favor si quieren que les siga dando clases en línea compártanla tenemos que llegar a muchos seguidores para que nos vean por todas partes de México la verdad es que es un placer para mi enseñarles y pero necesito seguidores para que continúe que mis videos lleguen bien lejos gracias a ustedes y para ustedes ya saben siempre continuamos batiendo perfectamente y chequen como el globo me da texturas más firmes a diferencia de un globo la espátula perdón a diferencia de un globo tiende a darme muchísimo aire y poro si, si, si Zaira quédate no te vayas de este video porque ahorita cuando termine el betún de chocolate les enseñaré a hacer un video de queso crema estabilizándolos con cremas para batir y ese es uno de mis betunes favoritos porque no se derrite hasta 28 grados centígrados llega y no se derrite y no se funde espérate poquito no te vayas todavía para que veas la receta ahorita chequen de este lado por favor ahí va ahí está ya integrado chequen la textura que padre se ve de nuestro betún voy a pasar una espátula una espátula para que vean la textura miren este es un betún perfecto para fabricar flores si yo utilizo un betún muy esponjoso para fabricar flores entonces van a salir porosas al momento de formar los pétalos van a salir deformes y no nos va a ayudar en nada entonces te recomiendo que para el betún de las flores que por ahí enseñé en el video de youtube utilices este betún con esta herramienta si si no tienes esta herramienta quieres hacer muy poco betún te lo puedes aventar hasta con un tenedor va a ser como una crema de mantequilla pero nos va a servir perfectamente para trabajarlo con nuestras flores si si utilizo herramientas como el globo como ya les había platicado voy a tener betún muchísimo más esponjoso más suave perfecto para cubrir un pastel pero en esta ocasión el chiste de enseñarles es hacer el betún para las flores ahí está es un betún que es amarillito porque la margarina o la mantequilla es amarilla por naturaleza y entonces le puedo agregar colorante si le puedo agregar colorante blanco que me va a ayudar a que este tenga un color más blanco para ser personajes como no sé un cielo o una hello kitty algo así ¿no? bien voy a agregar también por esta parte una cucharadita ahí le voy a poner una cucharadita más o menos de esencia de vainilla creo que se me fue un poco está bien es esencia de vainilla sin color bien importante que sea sin color tía saludos tía concepción sabriano lópez saludos muchas gracias ya sabes que es un placer para para mí enseñarles estoy utilizando vainilla sin color porque yo no quiero que mi betún sea café si agrego esencias como como estas ahí para ahí pusieron una carita de enojados no se enojen les estoy enseñando miren si utilizo esencias como estas cafés tienden a pigmentar mi betún y hacerlo hacerlo como grisáceo y no quiero y ahorita quiero un betún que esté bien bonito para mis flores saludos a todos que nos están viendo pregunten si tienen dudas sobre cantidades sobre procesos miren que bonita textura ya está listo mi betún ya está listo nuestro betún de de mantequilla o de margarina ideal para las flores por ahí lo vamos a bajar y de este lado tengo los ingredientes de este lado tengo los ingredientes para mi siguiente betún que son tres tazas de azúcar glas dos tazas de azúcar glas 250 gramas de margarina y seis cucharadas de cocoa si chequen bien los ingredientes y bueno chicos ya de este lado tenemos nuestro betún voy a pasarlo rápidamente acá a un a un tazón pregunta Daniela González que ingredientes utilizaste en este betún 250 gramos de mantequilla margarina cuatro tazas de azúcar glas y una cucharada de esencia sin color para hacer un betún con una textura muy padre para las flores de betún acá nuestro tazón está un poquito lleno de la misma mantequilla pero no importa mucho porque voy a hacer un betún de mantequilla a base perdón a base de mantequilla de chocolate entonces aquí no nos va a contaminar ni mucho menos voy a entonces picar de nuevo partir por ahí 250 gramos de mantequilla o margarina la misma el mismo producto que ahorita trabajamos y los vamos a pasar a nuestro tazón chequen bien chicos ahora voy a utilizar el globo si el globo que ya les había comentado y voy a ponerlo a cremar vamos a cremarlo perfectamente chequen el cambio yo te recomiendo que la mantequilla o la margarina sea una temperatura ambiente para que esta no vaya a dañar tu globo y empieza con una velocidad baja tenemos preguntas para él pregunta Dalila Rangel es margarina o mantequilla en esta ocasión estoy utilizando margarina porque hace calor gracias Erika te lo agradezco muchísimo con todo el corazón vamos a cremar perfectamente voy a suavizar y fíjense es bien importante checar estos tres puntos en un betún para hacer un buen acremado cuando la recta nos dicen por ahí a cremar mantequilla o a cremar margarina tengo que checar tres puntos básicos una que cambie su consistencia que estén bien firmes y empiece a ser suave que cambie su volumen o sea que se esponje como esa mantequilla untable y que cambie su color con esos tres puntos me doy cuenta que realmente tengo un buen acremado para cualquier receta en esta ocasión estoy fabricando el betún me estoy basando en el betún pero para pastelería también si te dice a cremar mantequilla ya sabes que tiene que pasar por estos tres puntos si fíjate que si Mari bueno depende del gusto porque si te encuentras con una persona que le guste la parte del sabor más natural pues obviamente una mantequilla tiene también buen sabor pero la margarina me sirve aquí mucho en Torreón por las temperaturas siempre y cuando sea una mantequilla o una margarina de buena calidad en esta ocasión estoy utilizando una margarina marca Chilchota una margarina base que me sirve perfectamente para fabricar este tipo de betunes y rellenos no, no se aguada la margarina porque es una grasa que todavía está más dura que una mantequilla ya que no contiene agua ni leche como otras como la mantequilla por ejemplo la mantequilla cuando la fundes se separa siempre la leche de la grasa y ahí es donde te das cuenta que realmente tiene mucha humedad si, la Chilchota te la recomiendo esa ya por ahí la vamos a tener de venta en las sucursales pero pues aquí en Torreón puedes conseguirlas en cualquier expendio de Chilchota donde vengan este tipo de productos si, Isamay si se puede pero esperate ahorita te voy a enseñar a hacer un betún de queso crema muchísimo más rico y con mejor textura si se puede nada más que por ahí te tengo que dar otros consejos sobre el queso crema que esté frío batir con el globo continúo batiendo perfectamente chequen se despegó ese pedazo si lo alcanzan a ver cuando se despega quiere decir que el acremado va bien no Chilch gracias a ti gracias por vernos comparte este video para que llegue lejos y puedas seguir subiendo videotutoriales todos los miércoles fíjate que no conozco muy bien las marcas de margarinas de Estados Unidos pero mientras sea margarina sin sal y que sea una margarina firme o sea no emburra si no emburra vas a tener excelentes resultados Denise muchas gracias es un placer compartir mis conocimientos con ustedes Janet Sota estamos haciendo betunes para fabricar flores betunes diferentes ya hicimos el de margarina el de mantequilla perdón que es el buttercream ahorita estoy fabricando un betún de chocolate voy a bajar bien todas las paredes chequen ahí vamos a acercarnos bajo bien todas las paredes y continuamos batiendo con el de margarina con el de margarina esos potes que hemos leído les platicado ahorita que no sé qué marcas utilicen mientras una margarina que venga empacada no embote porque las de bote comúnmente vienen acremadas que vengan mantequillas empacadas con papel que sean firmes voy a obtener buenos resultados porque necesito unas texturas firmes las mantequillas que vienen de bote comúnmente ya vienen batidas y esto hace que nuestro betún quede todavía más suave te recomiendo obviamente que sea sin sal bien importante sin sal para obtener mejores favores con el yanet sordo o la que hace betún yanet estamos con el de chocolate y ahorita vamos a pasar con el betún de queso crema chequense bien chicos aquí está todos los que nos están viendo pregunten estoy para contestarles todas las dudas que tengan en esta clase de nuestra cocina expuesta me encanta este lugar porque pues lo podemos disfrutar ¿no? y luego la gente que por ahí tiene dudas de cómo se hace o qué le pongo o qué le quito o qué tiene miedo tú simplemente experimenta conoce las técnicas básicas y empieza a crear por eso nuestros diplomados se llaman chef diseñador y creador de pasteles porque nosotros te enseñamos a crear de este lado entonces ya está bien acremada acérquense para que vean a diferencia de la herramienta de nuestro betún pasado esta tiende a tener más poros se alcanzan a ver de este lado los piquitos que se forman bueno eso es normal eso quiere decir que nuestro betún va a estar esponjoso ahora voy a agregar una taza de azúcar glass la otra tenía cuatro aquí nada más voy a agregar una para que le ayude a dar estabilidad pone Emilene Rava ¿recomiendas más las batidoras como estas o las manuales? la verdad es que batidoras como estas una bueno varios puntos la primera es mucho muy fácil hacer betunes y cosas con esto porque yo aquí lo dejo y me pongo a hacer otras cosas regreso y todavía se sigue batiendo estas batidoras te duran años yo tengo mi batidora negra que está por allá esta es mi batidora estrella por eso la tengo ahí bien bien guardadita esta batidora tengo utilizándola como este siete años casi casi todos los días la utilizo y ahí está todavía al cien estas batidoras son más potentes tienen más fuerza entonces yo te recomiendo una de estas la verdad es que las otras son nada más para batir claras de huevo para cocinar en casa son cosas muy fáciles pero si te vas a dedicar a la pastelería invierte en una batidora como estas las tenemos en super promoción nosotros ahorita pregunten por los precios y todo tenemos rosa pastel azul blanca la tradicional que es esta la clásica perdón chequense bien acercémonos acá los ingredientes se van integrando perfectamente y ahora voy a agregar media lata de leche condensada cuando la gente dice es que probé un betún delicioso con leche condensada ahí está la receta media lata para 250 gramos de mantequilla o margarina y continuamos batiendo este va a ser un betún suavecito esponjoso perfecto para aplicar como rellenos en pasteles en profiteroles en eclairs en macarrones es muy muy rico chécate la cantidad la suavidad y los poros que tiene dime Janet Soto a mi el buttercream no me quedó me dio mucho asco sentía la mantequilla en la boca que la mantequilla en la boca te quedaba así toda grasosa te recomiendo que veas el video desde el principio Janet por ahí les expliqué los puntos básicos para tener un buen betún el acremado es importante si acremas bien vas a tener buenos resultados pone Mitch Rodríguez hola ¿por qué estamos usando el globo y no la pala? porque en Estados Unidos he probado la mantequilla de Walmart para hacer repostería me imagino que la margarina también es buena así es mientras una mantequilla bien sólida estoy utilizando globo la gente comúnmente tiene la idea a que con la pala se hacen los betunes y se mezclan las mezclas para hacer los pasteles y realmente no si quiero tener un betún con volumen y con suavidad utiliza el globo te va a dar muchísimo mejor resultados y van a dar texturas más suavecitas yo te recomiendo que si quieres tener un buen betún suave y que no se te quede pegado en el paladar utiliza el globo primero mete la pala así para que se creme después el globo que te va a ayudar a levantar ¿si? bien en este punto ya podría tener un betún suave de margarina o de mantequilla chequen la textura acérquense es bien diferente la textura de este al otro y ahora así lo puedo dejar le agrego a la vainilla y está listo pero yo lo voy a hacer de chocolate y le voy a agregar de 6 a 8 cucharadas de cocoa quiero que sea un betún que esté bien chocolatoso así que le voy a agregar buena cantidad de cocoa ahí tengo 4 cucharadas y empiezo a batir es Dalila Rangel ah bueno pone Lili si ingredientes por favor ingredientes 250 gramos de margarina una taza de azúcar glas media taza de leche condensada y 8 cucharadas de cocoa y Dalila Rangel pone la margarina temazcal no te la recomiendo recomiendo utilizar a la familia de chilchota pero es mucho más económica o mejor la chilchota es mejor la es económica la chilchota no te voy a decir que está súper barata pero es económica y si te la recomiendo porque es producto de buena calidad no sé la verdad si temazcal permanezca a esta marca pertenezca a esta marca perdón pero a mí la temazcal para ser betún no me gusta te recomiendo la marca chilchota mantequilla y margarina pone Verónica chef de estas batidoras existen varios modelos me puedes dar los precios en especial la profesional y si tienen envío a Monterrey claro que sí manda un inbox por favor por ahí te mandan toda la información de las batidoras y sí tú sabes que yo soy de Monterrey y te la puedo llevar hasta allá hasta donde estés pone reina o la pueden repetir ingredientes del betún de chocolate claro 250 gramos de mantequilla o margarina una taza de azúcar glas media taza de leche condensada ocho cucharadas de cocoa y creo que ya una taza de azúcar glas baby pedrosa pedrosa pregunta que fue lo líquido que le pusiste lo líquido que le puse leche condensada media lata más o menos más o menos como 250 mililitros chequen el color tan bonito de este betún no hombre huele no 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 está buenísimo bueno Angélica ¿qué ingredientes son los de este betún porfa? repiten por favor los ingredientes que acaban de dar no alcanzan ok 250 gramos de margarina una taza de azúcar glas batida cremada media lata de leche condensada ocho cucharadas de cocoa y le voy a agregar la esencia en esta ocasión voy a agregar esencia de nuez yo te recomiendo que utilices esencia de nuez de nuestros amigos de Iman o esencia de crema irlandesa si no tienes esencias como estas pues puedes utilizar la tradicional de vainilla pero yo te recomiendo que utilices la de nuez le da un sabor así como a nutella muy 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 rico chequen voy a agregarle una cucharada para toda esta cantidad vamos a acercarnos ahí una cucharada al ras y continuamos batiendo ahí está ahorita que preguntaban por qué se pudo utilizando la pala y no el globo chequen la diferencia en la textura yo sé que en este le pongo merengue hay tanta azúcar glas pero chequen la diferencia en la textura este se ve fácil que es un betún muy suavecito huele delicioso de verdad deberían de estar aquí los invito a cuando tengamos clases de cocina expuesta pueden venir a la sucursal Acuña y con gusto pueden sentarse aquí y vernos cómo trabajar miren la sobiedad de este betún miren la sobiedad de este betún chequen chequen ahí está nuestro betún chequen la textura chequen la textura de este betún bien suavecito y lo voy a pasar a nuestro bowl si tienen dudas pregunten cuánto tiempo puede durar este betún hasta un mes dentro del refrigerador qué es lo que pasa la textura de la mantequilla de la margarina se vuelve a hacer firme solamente lo tengo que vacir un poquito más y está listo chicos compartan tenemos ahorita 225 personas viéndonos en vivo estoy muy contento porque pues quiere decir que les está gustando ¿no? así que sigan compartiendo para que yo pueda seguirles también compartiendo mi conocimiento desde aquí el arte de hacer arte su casa su tienda favorita chequen la textura ya tengo entonces mis primeros dos betunes betún para hacer flores con una textura firme bien acremado bien batido y betún de chocolate fabricado a base de mantequilla o margarina y leche condensada ¿sí? este betún huele delicioso este también es muy muy rico este es más feudo ¿tenemos dudas por ahí? ¿commentarios? la repostera feliz del año hola una pregunta ¿no es mejor la mantequilla que la margarina? sí es mucho mejor pero nosotros ahorita estamos en Torrion y ahorita mira dale por atrás sabe para que vean el calorón que está haciendo el sol bien bien fuerte por eso estoy utilizando margarina si tienes un buen acremado vas a tener buen resultado eso te lo aseguro ¿sí? pero este si estamos en invierno 100% mantequilla 100% 100% ¿sí? Concepción pone sobrino el primer betún de ingredientes el primer betún los ingredientes fueron 250 gramos de mantequilla o margarina fueron también 4 tazas de azúcar glas y una cucharada de esencia pone Anaí mil gracias ahora sí en hotel ¿qué esencia le pusiste? le puse esencia de nuez para tener un sabor como masa nutella ¿puedo agregar chocolate fundido? claro nada más tienes que mezclarlo con un poco de crema para formar una ganache y al batirlo no se te formen grumos se agregaría chocolate normal se formaría en grumos ¿qué marca de margarina recomienda? Sonia margarina te recomiendo la chilchota a mí me gusta porque tiene buen precio tiene buen sabor y su textura es muy muy buena pero que sea margarina chilchota no compres la temazcal ni la margarina chilchota danés ni nada de eso que sea margarina natural chilchota chel la pregunta ¿le puso esencia de nuez? al de chocolate sí le puse esencia de nuez al de vainilla le puse esencia de vainilla sin color pregunta Alexandra ¿esa medida para qué tamaño de pastel alcanza a cuántos o cuántos cupcakes? aproximadamente te alcanza para un pastel de 20 centímetros aproximadamente y para cupcakes depende de la decoración si vas a hacer la roseta te alcanza como para unos 20 unos 15 18 cupcakes más o menos pregunta cuéctrina soy de Colombia de pronto conoces para el margarina Colombia ¿aquí se puede usar? sí claro Colombia pues yo creo que es un lugar también ahorita caliente te recomiendo que utilices margarina y mientras sea empacada en papel que sea sólida con eso está muy bien Sara ¿cuántos usuarios llegamos ahorita viéndonos? 294 294 que bien vamos bien sigan compartiendo para seguir subiendo más videos para ustedes y ahora viene un betún muy padre que es uno de mis favoritos este betún es una receta de autor yo la creé y la comparto para ustedes así que pongan mucha atención sobre todo aquellas personas que viven en climas calientes como en Torreón necesitamos un betún que esté estable y no tener miedo cuando llevamos el pastel hasta la fiesta y que de repente se cayó o se chorreó o se por el calor se derritió vamos a poner nota en la siguiente receta necesitamos 250 gramos de queso crema también voy a utilizar media taza de azúcar glass y voy a utilizar una taza de crema para batir rich también puedes utilizar lisa frigo ilsa perdón chocolate vainilla o nata si yo te recomiendo que este tipo de crema siempre las tengas en el refrigerador antes de utilizarlas pone Claudia aquí ¿qué usaste? margarina mantequilla en el pasado utilicé margarina pone Silvia me encanta tu tip gracias de nada pone Claudia nuevamente ¿se puede usar también queso crema en lugar de mantequilla? mejor sigue esta receta de queso crema si se puede pero los resultados son distintos las texturas son distintas no es lo mismo una grasa parcialmente hidrogenada como la margarina a una grasa que está mezclada con otras cosas como leche el queso crema tienden a ser texturas diferentes pone Ophelia hola ¿el video de esta clase se quedará grabado? si se quedará grabado dale like a la página y síguenos en nuestro canal de youtube también síguenos en nuestras redes sociales de instagram instagram lo manejo yo entonces siempre estoy por ahí metiéndome cuando están cocinando o cuando están haciendo cosas nuevas síganos en instagram también pone Lili ¿se le podría agregar galletas Oreo en pedacitos? sí pulverícelas muy bien pásalas por el procesador varias veces hasta que se pulverice y utiliza duñas para trabajar grandes como la 1M o la 352 de lo contrario si utilizas duñas de punto por ejemplo para hacer ojitos o boquitas se te va a tapar porque esto va a obstruir el paso del betún Cris ingredientes del betún blanco por favor va el betún blanco chécalo al principio del video ahorita que lo terminemos porque ya voy con el de queso crema 250 gramos de queso crema que voy a agregar a mi batidora y voy a batir con el globo necesito incorporar aire a esta mezcla así que voy a batir con el globo no todos los betunes se hacen con la pala con Estonia ¿qué más harina recomiendas? chinchota queso crema te recomiendo marcas como Filadelfia o chinchota también es buenísimo y me encanta porque su presentación viene de 250 gramos queso crema entonces chicos pongan mucha atención en este betún el punto importante para que este betún nos quede bien fabricado es que el queso esté bien frío para obtener texturas firmes así que voy a comenzar a batir hasta desvaretar los grumitos que tienen ahí ¿cuántos seguidores tenemos? 344 344 muchas gracias sigan viendo sigan compartiendo y yo también les seguiré compartiendo mi conocimiento del arte de hacer arte para ustedes con el baby pedrosa ¿este tipo de betún en qué pastel les utilizaría? mira este betún lo utilizo para las técnicas de alisado perfecto para cubrir los pasteles de duvillado los infantiles que son de cupcakes para hacer un pastel de pie de limón este le va súper bien porque es a base de queso pastel de zanahoria también es delicioso yo te voy a pasar la base y tú vas a modificar en esta ocasión si quisiera utilizar cajeta nutella o cualquier otro ingrediente lo batiría como si fuera el queso crema y agregaría los demás ingredientes Marta Vargas pone hola no vi el procedimiento el betún blanco se puede usar para hacer las flores con las tuyas rusas si el primer betún es ideal para fabricar las flores con las tuyas cuando termine este video lo checas para que tengas todos los datos y la información pone Erika Redondo muchas gracias siempre batallaba con un betún de chocolate y este se ve súper rico y muy fácil no hombre y está buenísimo y huele muy 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 bien Claudia pone muchas gracias por la clase eres muy paciente no se preocupen voy a contestar todas sus dudas saludos desde Hidalgo Chef hola Hidalgo saludos hasta allá Anaí dice en Sinaloa nos derretimos uy Sinaloa puedes hacer este betún es buenísimo porque aguanta altas temperaturas pongan atención de este lado ahorita continúa respondiendo queso crema acremamos suavidad agrego azúcar glas de golpe media taza Chef si quiero agregarle menos cantidad de azúcar ¿se puede? si, si se puede si se puede hasta un cuarto y si no quieres agregar azúcar no la agregues ¿dudas por ahí? King de Yanet por favor repita la receta no alcance a ver cómo la preparamos 250 gramos de queso crema que cremamos al principio una vez que se suavice con ayuda de globo porque quiero generar aire agrego media taza de azúcar glas continuamos batiendo a que se integre chéquense bien integrado nomás a que se unan los dos ingredientes ahí está patiamos un poquillo más dice Joel que nos salude al grupo de especiales del C un saludo para mi queridísimo grupo de especiales del del diploma del grupo C de nuestro semestre pasado gracias amigos Alejandro Alejandro dice hola chef betún queso crema betún queso crema mantequilla para decorar recomendable o no si pero en torreón y en época de verano no tanto bien queso crema azúcar glas y una taza de crema para batir de nuestra marca Rich o Ilza Frigo que las puedes encontrar en el arte de hacer arte agregamos crema para batir y continuamos batiendo a velocidad media y luego alta chequen me voy a ir a la primera velocidad me quedo unos segundos en la 2 perdón en la 4 porque este es de 2, 4, 6, 8, 10 miren 2 me voy a la 4 me quedo en la 6 un momento entre la 4 y la 6 ahí me voy a la 6 que se integre perfectamente bajo mi se pone eres super agradable gracias por compartir nuestros tips muchas gracias que bueno que les gusta y que aprenden me encanta enseñar marina garca pone saludos danis dani mejor chef gracias marina saludos desde campeche méxico campeche que padre campeche me encanta campeche por su gastronomía mari marta vargas gracias sinaloa estrella carvallo algún betún para clima muy cálido este velocidad media y alta chequen la velocidad a toda potencia necesitamos estabilizar esto necesitamos movimiento necesitamos el globo para que se mantenga bien firme b silva pregunta ¿cuál es un silva para flores coreanas? la primera receta la primerita receta que compartí cuando termine el video le vuelves a dar play y checa los ingredientes y el procedimiento miren chicos acérquense vean que bonito ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va Samari pone saludos desde Coahuila Adriana Guzmán pone muchas gracias por compartir Maribel Ortega gracias chef por la clase y su tiempo Chela pone saludos desde Ciudad Juárez Graciela te saluda que rico Lisbeth López pone saludos desde Puerto Vallarta no Puerto Vallarta Orbelia Luna Rojas ¿estos betúnes sirven para rellenar un pastelito fondant? no este no el primero y el segundo si ¿cuántos seguidores llevamos? 397 vamos a llegar a los 400 compartan por favor si quieren que la siguiente el siguiente miércoles les dé clase compartan para llegar a los 400 500 500 vamos a compartir el conocimiento por todo México ¿va? bien el primer betún te sirve para cubrir pasteles de fonal ¿verdad? Nayeli pone hola saludos desde Colombia oh Colombia saludos desde Costa Rica pone Tania Rodríguez código negro artillero saludos desde Panadería Alto Álamos de Mapache Veracruz ay que padre Veracruz Anaís Silva ¿podrían enviar un saludo a mi pequeña Frida Sofía? está muy emocionada viéndolo Frida Sofía felicidades te mando un feliz abrazo y un beso y mira que rico betún estamos preparando aquí desde el arte de hacer arte te mandamos un fuerte abrazo con el de Salazar Liz saludos desde Querétaro y este betún cuanto dura Salazar Liz este betún yo te recomiendo la verdad que lo fabriques y lo utilices calcula aproximadamente que te dura un día dos días en el refrigerador pero después comienza a perder su estabilidad te recomiendo que lo hagas y lo utilices a diferencia de los otros que te puedo durar hasta un mes dentro del refrigerador este es un poquito más frágil en ese sentido Carla Sofía López Martínez saludos desde Nicaragua wow aquí la temperatura es súper caliente casi no se usa ningún tipo de betún ¿será que nos funcione? sí sí, sí, sí sigue los puntos que les dije la crema bien fría el queso crema también bien frío y vas a obtener texturas como esta miren qué padre este es el famoso betún que utilizan para rellenar los pasteles de números es un pastel de queso pero tiene estabilidad porque le agregamos esta crema para batir y bueno es delicioso la verdad a mí me encanta porque este es uno de los pocos betúnes que yo así me puedo comer y no me empalago miren qué bonita textura tiene ¿puedo batir todavía más? sí ¿puede quedar más firme? sí todavía más Cristi Jiménez saludos desde Costa Rica saludos hasta Costa Rica saludos desde Colombia muchos saludines y gracias mil es un placer para mí compartirles mi conocimiento y que estén esta tarde conmigo la verdad es que estoy bien contento porque pues estamos ya ahí en nuestras clases en vivo qué bueno que les gusta miren qué bonita textura tiene este betún Liz Ortiz Saavedra saludos gracias por contestar mi pregunta saludos desde Minneapolis Minnesota es la primera vez que veo que te veo me encantó tu manera de explicar acá estamos con mucha nieve qué rico qué frío y acá estamos con un chorro de calor re simpático divino cómo explica besos desde Uruguay gracias es un placer para cuántos cupcakes es esta receta aproximadamente para unos 20-22 cupcakes a diferencia de estas tienden a rendir menos chequen las texturas de todos nuestros betún que ya están listos chequen qué bonitas texturas qué firmeza tienen unos otros no tanto y bueno en nuestras clases aprendes todo esto la importancia del batido la importancia del acremado la importancia de los ingredientes si utilizo ingredientes de buena calidad voy a tener un buen resultado pone qué temperatura debe estar la crema para batir congelada que la tengas en la nevera en el congelador utilices nada más la taza y la vuelvas a meter al congelador lo que no vas a usar para que tengas todavía una textura más firme ahorita yo la tengo en el refrigerador por eso se tardó un poquito más en darle firmeza pero en 5 minutos está listo tu betún con una textura bien firme pone fin red qué betún recomienda para hacer dibujos y decorar en plancha de cupcake este el de queso crema en firme y también este utilizándolo el globo para que te dé mayor aire mayor volumen de este lado amigos tengo diferentes duñas voy a utilizar primero una duña 1M para poner mi betún de queso con crema para batir para hacerles unas muestras 490 490 ya muy bien hemos superado este 507 507 bien 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 me vas bien pone Claudia el queso crema cuál recomiendas pues mira yo te recomiendo el chilchota porque este tipo de quesos no contienen tanto sodio como el filadelfia el filadelfia me gusta más para fabricar canapés el queso crema chilchota me gusta más para fabricar postres y aparte vienen presentaciones de 250 gramos y este tiende a rendirte más ser más económico y tiene muy bonita textura para los pasteles Fabiola desde Colombia besos y gracias Maribel Ortega saludos de Chihuahua Chihuahua la reposera feliz de Leaño felicidades me encantó tu manera de explicar saludos de Guadalajara yo soy de Gómez Palacio voy a ir a Guadalajara muy pronto por ahí estaremos visitando a la gente de Guadalajara Carmen Villanueva Puerto Rico saluda Dorismar Bautista gracias saludos desde Tuxpan Tuxpan Veracruz que padre china carvajal 250 gramos de queso crema una taza de azúcar glas media taza de crema media taza de azúcar glas y una taza de crema para batir ya la esencia la puedo agregar al gusto chequen la textura de mi primer betún de queso miren que bonito les gusta Chávez el de arriba hola este betún de queso crema se puede usar para hacer un pastel con dibujo con duñas si yo te lo recomiendo ampliamente este pastel este betún para este tipo de pasteles dice Ángela gracias por compartir saludos desde Washington saludos hasta Washington saludos desde Ciudad Juárez Gabriela Bonilla muy bien saludos saludos Gloria estoy bien contento amigos porque hay mucha gente que nos está viendo en este momento y sé que les está gustando y sé que lo están disfrutando así como yo y sé que están haciendo también y que les va a servir estos videos chéquense bien de este lado betún para fabricar flores ponen Gloria Lorena gracias por compartir saludos saludos Gloria Vinice Ortega se puede utilizar este betún para un pastel en fondant si si se puede utilizar este betún para un pastel de fondant Marlene Lucero más saludos Guadalupe Jones no se le pone vainilla si le puedes poner la esencia que tú quieras yo te lo recomiendo sin esencia para que no satures tanto el paladar del comensal y que disfruten todo el betún a mí me gusta que los sabores no te empalaguen a la primera hay gente que si le gusta que estén bien bien cargados pero bueno es de acuerdo a tu gusto ¿no? chequen la textura bien bonita de este betún perfecto ideal para fabricar flores coreanas este es el betún tradicional utilizando las técnicas que les enseñé con la pala que les enseñé para fabricar este tipo de flores y tengas buenos resultados síganos en nuestro canal de YouTube por ahí hace un año o dos no me acuerdo cuando subí un video de cómo hacer flores síganos ese video está padrísimo les va a encantar van a aprender y ahí viene cómo estoy trabajando este betún con estas técnicas ¿no? Erika Garza pone saludos desde Monterrey Erika saludos Arturo García hola saludos Mayra Pérez Tabasco Tabasco qué padre qué rico que viene Bayena gracias por compartir saludos Río Bravo Tamaulipas Tamaulipas Jessica Marillo saludos 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 hasta Houston María Antonieta gracias por compartir saludos desde Hermosillo Sonora saludos hasta Hermosillo Sonora desde Torreón puedes repetir los ingredientes de ese porfis se me pasaron y el procedimiento claro ahorita que termine el video le vuelves a dar este play y lo checas todo completito chequen de este lado chicos nuestro betún de chocolate que este te digo que me encanta porque huele delicioso y ven la textura tan bonita que tiene la leche condensada a este betún le da una textura bien bien padre y un sabor sorprendente aparte que la esencia de nuez lo vuelve también delicioso ¿cuántos seguidores tenemos ahorita? 6.61 661 seguidores que nos están viendo cómo cocine estos betunes para ustedes amigos feliz que grande es la vida de compartir tu conocimiento saludos desde Miami Miami Clara Lozano gracias por compartir tus conocimientos Elsa Suárez saludos desde Abasolo Talita Muñoz saludos desde Argentina saludos desde Argentina Masi Brenda hola desde Denver Colorado tengo familiares en Denver Colorado saludos también hasta allá hasta Denver Tania Stephanie saludos gracias por compartir chef saludos si se puede hacer con batidora tradicional betún de queso crema si se pueden hacer todos solo que ten cuidado en las cantidades haz poca cantidad para que tu batidora Manuel no se vaya a quemar Michelle saludos desde saludos que delicioso betún ahí están nuestros tres betunes chocolate mantequilla para flores bread cream y betún de crema para batir con queso crema vean la estabilidad que tiene y no se caen y eso que está haciendo calor ahorita cae pone un betún que me quede firme aquí en Sinaloa hace mucho calor queso crema con crema para batir solo que esté bien firme y la crema para batir esté congelada para que tengas un resultado bien bien firme chicos les pido por favor de corazón que compartan esta publicación para llegar hasta muchas páginas de repostería y que nos puedan ver y que nos puedan seguir nuestro proyecto del arte de hacer arte es muy especial porque nosotros hacemos todo lo tradicional tratamos de que ustedes aprendan con nuestras técnicas respetando la base de la repostería de la gastronomía es por eso que nosotros estamos aquí para ustedes por ahí damos clases de pastelería repostería tenemos también diplomados de chef diseñador y creador de pasteles donde aprendes desde la base para llegar a convertir en un chef diseñador y creador de pasteles desde cero hasta el cien tenemos exposiciones tenemos congresos tenemos presentaciones la verdad es que estoy muy contenta de haber estado el día de hoy con ustedes por ahí tenemos más dudas antes de irnos Marlene Lucero saludos desde Puerto Peñasco Sonora Evelyn todas me gustan las voy a tratar gracias maestra es un chico muy amable Anaí Silvas gracias Sonia repite para para que sirva cada vez Betún porfa claro hola guapo saludos desde España Katy Ramos hola Katy Violeta dice saludos desde Toluca que buena receta de Betún gracias por compartir Salazar Tapia Teresa compartido gracias por compartir con cada una de nosotras esa deliciosa receta de Betún que rico con todo el corazón para ustedes Yara Saludos desde Reynosa Tamaulipas Rosa Emi Robles pone saludos desde Tuxtla Gutiérrez me gusta que padre Arturo García increíble saludos desde Puebla Pam hola gracias por la receta saludos Pam saludos Magda Montero saludos desde Puebla Raúl hola salúdame hola Raúl Patito Luan que padre que padre Betún es no entiendo por qué no le salen si los hago con mucho cariño gracias chef Arturo García ese Betún no sirve para un pastel tradicional si ahí va ya están preguntando para que cada Betún les voy a ver explicar este Betún comúnmente me sirve para rellenar Betún de chocolate vuelvan a ver el video y checarán todos los ingredientes y el procedimiento Betún perfecto para rellenar eclairs profiteroles para también rellenar macarrones y postres pequeños para mesas de este lado tengo un Betún de mantequilla que es el primero que hicimos que es ideal para decorar pasteles de boda y trabajar con la pala tipos de flores como las flores coreanas o el tipo de Burkine Flowers que son flores a base de puro duyado este Betún es estable este Betún es firme y es muy rico se puede perfumar con esencias incoloras para poder reservar bien su color y que no cambien la textura y este último Betún te lo recomiendo para pasteles más frescos como Naked Cakes también te lo recomiendo para decorar pasteles de cupcakes para hacer pasteles infantiles tres leches y ese tipo de pasteles un Betún más suave pero sin embargo también está firme por la crema que utilizamos en este video pone Evelyn Torres dirección para ver si tengo la posibilidad de irte a visitar Costa Rica Pura viva México viva México claro que sí estamos en la ciudad de Torreón Cahuila estamos en dos sucursales la primera sucursal se encuentra en Calza Colón entre perdón calle Corregidora entre Colón y Degollado número 7 Oriente con el teléfono 7 18 30 55 y ahora en nuestra nueva sucursal centro que estamos en Avenida Acuña número 139 entre Matamoros y Morelos puedes visitarnos en la ciudad de Torreón Cahuila y también tenemos recetarios cursos materiales para decorar y para fabricar postres de venta en línea así que si alguien quiere alguno de nuestros productos también se los podemos enviar hasta su casa Luis Fernando Granados pone salud desde Colombia Arturo García se ve increíble Evelyn Báez soy de WeConcín saludos saludos pone Jane de León Corona ya 410 bueno seguidores Efraín Juárez la crema para batir y el chantilly funciona igual sí la crema para batir y la chantilly funciona igual yo te recomiendo más la crema para batir la chantilly siento que ya es muy comercial te recomiendo un poquito más cremas para batir como la marca Rich que estamos utilizando o como la marca Ilsa Frigo ya que son marcas que no están tan procesadas todavía ¿cuántas seguidores tenemos por ahí? ahorita bajó estamos en 497 497 muy bien muchísimas gracias a todos los seguidores que estuvieron aquí viéndonos en este video espero que les haya encantado y bueno ¿tienen alguna duda más? bueno están escribiendo ponen Laura Pacheco perdón Ramos Lorena ¿de dónde eres? soy de la ciudad de Torreón Coahuila mexicano de corazón y comúnmente doy clases también en Monterrey Rosy Ruiz compartiendo nuevamente muchas compartidas salud saludanos Torreón Coahuila los saludan Torreón Coahuila casi Ramos qué chévere que nos enseñes todas las cremas claro y conciso en tus explicaciones salud desde Chihuahua Elizabeth Gabaldón pone Alejandra Castro hola es la primera vez que te veo me encanta tu forma de explicar y tu carisma gracias por compartir muchísimas gracias chicos por hoy ha sido todo espero que les haya encantado este video por ahí sigan dejando sus comentarios y les vamos a seguir respondiendo todas las dudas que tengan síganos en nuestro canal de YouTube en Instagram y en Facebook del arte de hacer arte compartan este video para llegar muy lejos y seguirles dando estas clases para ustedes todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde me comprometo porque llegamos a los 500 a darles otra clase pídanle por ahí qué les gustaría y yo con todo gusto les enseño a fabricar todos los postres muchísimas gracias de corazón estoy bien contento estoy muy feliz por haber estado con ustedes vengan a nuestra tienda y visítenos que la verdad les va a encantar chequen el calendario las clases y bueno muchísimas gracias de verdad les mando un gran abrazo y un beso grande grande y las espero el próximo miércoles a las 4 de la tarde con una nueva receta para ustedes nos vemos hasta la próxima amigos